Bueno, pues seguimos en Televigo, en Vigo Debate, analizando esa ley de espectáculos de Galicia que vaya dentro de muy poquito a cumplir un año de vida y queremos saber qué balance hacen las partes implicadas en este primer año de vida. Marcos, nos ibas a contar una anécdota. Sí, hablaba Samuel de un proceso un poco peligroso que puede ser el de que las normas que hay ahora, si no somos capaces de abrir nuevos negocios, sacar esos negocios fuera. Eso podría ser una solución, ir a un polígono, en el polígono de Valladares o en unos polígonos a las afueras y hacer una sala de conciertos, hacerla como tiene que ser y no me parecería mal, no sería una mala solución, pero también sería una cosa peligrosa que aprovechásemos que damos licencias fuera para retirar las que hay. Y eso hay una figura o una sentencia al respecto en el Reino Unido, que puede que ya a partir del mes que viene ya no sirva para nada, que se llama Agent of Change, que es como factor de cambio. Tú no puedes comprarte ahora en el Casco Bello un edificio entero y luego denunciar a todos los locales que llevan 10 años funcionando porque resulta que te hacen ruido. Porque tú eres el agente de cambio, tú eres el factor que cambia, que estás montando 50 pisos donde antes no había nada. Entonces tú debes adaptarte a lo que hay. Lo que hay son 35 bares a tu alrededor. Suena razonable, ¿no? Claro, pero en España no existe. Tú en España haces un edificio, por malo que sea, con los peores materiales que haya y al día siguiente empiezas a llamar a la policía porque te hacen ruido. Y eso, con la gentrificación, que es ese proceso de vaciar el centro de las ciudades para construir más y más pisos y especular más con el suelo, yo creo que es un problema que deberíamos preservar o tener, por lo menos desde urbanismo, tenerlo en perspectiva. Pero no me parece mal esa solución. No me parece mal la solución de decir, en esta zona, en este barrio, no te digo en Navia, porque en Navia no hay salas de conciertos, por ejemplo, pero es que tú ahora vas a Navia y haces tu sala de conciertos y ya eres tú el agente de cambio. Tú eres la persona que está alterando la vida de ese barrio. Entonces, ¿dónde pondría yo ahora una sala de conciertos? Pues no sé, en Valladares. Pero también va a ser difícil llevar ahí a la gente. Porque yo recuerdo la sala A, que estaba ahí en Bousas, que siempre fue una cosa muy complicada hacerla funcionar como sala de conciertos. Entonces, no creo que las salas de conciertos fuera de la ciudad, tal y como... Sí, pero no me refería a fuera de la ciudad. Yo decía, cambiar de sitio, de barrio, pero dentro de la ciudad. No me planteaba llevar para un polígono. Yo pensaba ya... No era el ejemplo ese que ponía. No, no, no. No es eso. No, pero sí que funciona en muchas ocasiones. Y muchos festivales han nacido también de esa manera. Estoy pensando, por ejemplo, en el Rock in Rio en Madrid. Lo organizaron también sacándolo de la ciudad. En su inicio, claro, era en Río de Janeiro y el panorama es distinto. Si me refiero a un ejemplo de compañeros, simplemente que a lo mejor una serie de calles están dentro de la zona acústicamente saturada, pues ir a dos calles más allá, coger otro local, porque quiero cambiar de actividad y buscar un local que se ajuste más a tal, que las características sean diferentes, evidentemente, y a lo mejor que puedas, evidentemente, hacer las reformas ya desde un principio, sin tener que... A veces es más sencillo, evidentemente, y le puede compensar. Me refiero a eso, a buscar una alternativa, pero dentro de la ciudad y cercano al sitio donde tienes establecimiento. Claro, si lo vas a llevar al otro extremo de la ciudad, posiblemente, a lo mejor, pues mucha gente te deja de ir. Está claro. No, no. No era ese el ejemplo que quería poner. La ley de espectáculos contempla un registro de los establecimientos. ¿Se está produciendo ese registro? ¿Lo han solicitado? ¿Lo habéis...? Vamos a ver, es que eso es una cosa... Vamos a ver, la ley de espectáculos está... Teóricamente hay un plazo todavía para adaptarse. Está todavía muy en el aire y ahora, pues, el catálogo. Esto... Hay muchos ayuntamientos que todavía no están perfectamente informados. Aún no saben que pueden sancionar, que pueden poner medidas cautelares, que pueden... Bueno, la impresión es que más bien no lo querrán saber. O no lo querrán saber, o no se leen, le mandan la normativa, lo distribuyen a través de la FEGAN, pero no se preocupan de leerlo. El concejal del turno, la alcalde, no se preocupan de leerlo, o los funcionarios. Entonces, queda ahí la normativa. Pero tienen que adaptarse a eso. Y el registro es bueno porque tienen un deber de mandar la información, de colaborar con la subta, y es la única manera de que tengamos un registro. Entonces, cualquier persona tiene derecho, o cualquier ciudadano, uno afectado por los ruidos, un ciudadano, o uno afectado por la competencia de este ar, a pedir esa información. Es público, sí. Es de libre acceso. Sí, pero es verdad que en este cambio de catálogo que aún nos ha producido, después de que se publique, los consejos todavía tendrán un año para adaptarse. O sea, que estamos hablando... Seis meses. En el proyecto pone un año, pero bueno, de todas maneras, digamos que hay tiempo. En el proyecto pone seis meses, me parece. Bueno, no estoy seguro. De todas maneras, nosotros... Se ha cortado el periodo, se hablaba primero de poner, pero... Desde Club Tour y desde la Asociación Española de Salas, ya hemos solicitado una reunión con el alcalde de Vigo, a través del registro, obviamente, y como asociación le hemos solicitado, pues bueno, ver cuál va a ser la perspectiva del alcalde en su sensibilidad política, en saber si nos vamos a poner todos de acuerdo y nos vamos a sentar todos en la misma mesa o no. Porque quizás eso es lo más interesante. Lo interesante de esta ley es que de aquí a tres años se sabrá perfectamente cuáles son los locales con y sin licencia y sobre todo tendremos una seguridad jurídica. Nosotros hoy en día trabajamos con una póliza de responsabilidad civil de 600.000 euros porque creemos que es la cobertura adecuada que debemos tener. ¿Y si la ley marcase otra cosa? Sí. Yo creo que hay algunas cosas buenas de la ley que dan bastante claridad y bastante confianza. Aparte de las competencias de los ayuntamientos, que vienen claras y definidas, por ejemplo, los derechos y obligaciones de los propietarios, evidentemente, las obligaciones y los derechos, igual que del personal, de la gente que va, del cliente, es importante eso. Y hay una cosa también que establece esta ley que nosotros vimos muy positiva, esa información que tiene que ir en la puerta, que aparte de tener la licencia colgada como se tenía antiguamente, pues tiene que haber el horario de apertura y de cierre, el aforo, que evidentemente, a raíz de lo que pasó en el Madrid Arena, que fue un escándalo en muchos sitios, el aforo, que todo el mundo ahora lo pregunta, los cuerpos y fuerzas de seguridad lo quieren saber, en fin, todo esto, el aforo, ese tipo de información, toda la persona responsable, toda esa información tiene que estar expuesta. Ahí está muy bien. Además, que es una cosa, porque incluso el ciudadano que va también tiene una información. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del marisquiño, se tenía que haber regulado el aforo, pero es un acto abierto al público. ¿Cómo se hace esa regulación? De hecho, aquí la ley es un acto de acceso libre. Es como, por ejemplo, estoy pensando, hace muy poco hubo también un espectáculo en la Puerta del Sol de Vigo, en las Ramonas, reivindicativo, de la figura de la mujer. Cualquiera que pase por la Puerta del Sol puede verlo. ¿Cómo se regula, cómo se controla el aforo en ese tipo de espectáculos? Vamos a ver, esto que además está orientado a cualquier actividad pública o privada, abierto o no, evidentemente, incluso un espacio abierto, tiene que estar acotado, evidentemente. Claro, si no está acotado no hay manera de controlarlo. Si realmente hay un espectáculo público en un espacio abierto, que además tiene unas características especiales, lo normal es que fuera acotado y hubiera un control, evidentemente, de la afluencia. Claro, evidentemente, porque claro, seguramente, tampoco estaba, evidentemente, ese paseo preparado, a lo mejor, para semejante peso y para un montón de... Claro, evidentemente, seguramente, a lo mejor. Eso, evidentemente, no quiere decir que no tuviera que aguantarlo. Si hubiera sido las características, evidentemente, y el deterioro de los años, provocó el resto y se hubiese, a lo mejor, evitado. Pero sí tiene que haber un control, porque si es un espacio abierto, en el momento que haya una fiesta tendría que haber un cierto control, porque si no, evidentemente, nos podemos ver en estas situaciones. Pero me consta que hoy en día un festival cumple con absolutamente todas las normas. Nosotros que estamos cerca, por ejemplo, de Porta América, yo, estando en contacto con los promotores de Porta América, tienen un arquitecto, tienen unas revisiones de seguridad, tienen unas reuniones con los cuerpos de seguridad del Estado, previos, con la delegación del gobierno, con la delegación del ayuntamiento de turno. O sea, todo eso se contempla. Pero la delegación del marisquiño también, y tiene ingenieros que hacen sus estudios, y sin embargo aquí estamos casi un año después todavía tratando de debatir. Pero sin suspender. El marisquiño no está suspendido, porque tenía todo eso y porque lo ha hecho bien. Otra cosa es este lío político que hay montado, de si la pelota está en tu tejado o en el mío, pero en donde no estás, en el marisquiño. El marisquiño, yo creo que todas las estructuras efímeras montadas contaban con su supervisión de seguridad, y no quiero pensar que haya festivales que no lo estén cumpliendo en Galicia. Yo creo que eso está muy avanzado. Vamos a ver, una cosa es, evidentemente, que haya un espacio público donde haya una afluencia de gente, que no puedes evitarlo, como puede pasar, evidentemente, a lo mejor en una fiesta patronal, si todo es abierto, y otra cosa es que haya un espectáculo concreto allí, evidentemente, musical, lo que sea, en aquella zona, tendría que estar aquel espectáculo, si iban allí para escuchar o así, tendría que estar delimitado, acordonado, tiene que haber unas normas, evidentemente, a lo mejor ahí a lo mejor es lo que falló. Por lo demás, evidentemente, claro, se supone que todo el espacio, evidentemente, todo el espacio de Orilla Mar está... Eso nadie lo puede controlar, pero evidentemente, si dentro de eso hay una serie de espectáculos que se organizan dentro de todo el marisquiño, hay una serie de espectáculos, de actuaciones musicales, de eventos, que tienen que ir controlando, delimitando, y es, evidentemente, más que nada por temas de seguridad, se debería de hacer, se debería de hacer. Miguel, cuéntanos, que parece que... No, es que el tema este es que... No estamos haciendo hablar del marisquiño, de festivales... No, bueno, estamos tratando de analizar todos los ámbitos y todos los posibles escenarios en los que se ve afectado, pues, en este caso, el colectivo de artistas y empresarios en este aspecto. ¿Vosotros, a la hora de organizar un concierto, tal vez más pequeño, o tú como promotor artístico? Pues yo lo encuentro mucho es eso, de grupos, actores, magos, cómicos, que quieren tener lugares donde trabajar y cada vez, pues, que se está delimitando mucho más, pero precisamente porque las salas o los bares, que realmente los artistas empezaron en los bares. Yo me acuerdo, yo vivía al lado de un local donde se iban todas las noches a Roda, con sus gaitas, sus panderetas, y salíamos a la ventana para escucharlo y nos gustaba, nos gustaba oírlos, cantarlos, y cualquier pueblo de Vigo, o de Galicia, cualquiera salía con su pandereta, y es una cosa muy típica nuestra, el que en los bares haya música. Entonces, y esos músicos fueron los que luego fueron creando, y unos crecieron, otros se quedaron, y otros... Pero la forma de aparecer nuevos artistas, nuevos talentos, es precisamente teniendo lugares donde desarrollar su actividad. En ese proyecto nuevo se va a contemplar eso. Y de hecho, desde el último borrador de la Junta, que todavía me lo pasó hoy un compañero músico, que salió recientemente en prensa, pues la Junta en el borrador dice que en locales de menos de 75 personas de aforo, que presentando la intención de tal día voy a hacer un concierto, de tal hora a tal hora, pues que en principio que sí se va a poder hacer. Pero, claro, ahora lo que queremos es que eso salga adelante, y que eso llegue a tener una fecha de vigencia, y que a partir de esa fecha podamos hacerlo. Tiene que ser un concierto que no afecte, evidentemente... Claro, es que lo que pedimos es eso, ¿no? O sea, tiene que ser al vivo, tiene que ser o un monólogo, Claro, eso es lo que te iba a decir, Samuel, es que ha puesto algo muy interesante encima de la mesa ahora mismo. Eso se va a poder hacer. Una persona en un casebar quiere montar un espectáculo con un mago, que a priori no debería de molestar a los vecinos. Eso no molesta, eso no molesta, eso no hay ningún problema. Pero sin embargo no lo puede hacer. Ahora, no, no, el catálogo lo contempla, sí, contempla esa posibilidad porque es algo que no genera ruida. El catálogo, hombre, el catálogo salió ahora, evidentemente acaba, yo creo que va a ser publicado antes del verano, no se sabe, pero bueno, es posible que en unos meses eso esté solucionado. Evidentemente, claro. Y si contempla ese tipo de supuestos, claro. No pasa es que serán conciertos acústicos, estará prohibido tener amplificación, y ya está, y eso se contempla, efectivamente. Lo que pedimos es eso, queremos una ordenanza, queremos una normativa, queremos poder hacerlo, no que se nos diga no porque no, y es lo que pasa ahora. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues que pasen temas como lo que me comentaba antes, el de que haya algún hostilero que dice, no lo puedo hacer, pues lo hago como yo vea. En cambio, si tienes una regulación, sabes cómo lo tienes que hacer. Pues eso se arregló. ¿Cómo puedo hacerlo como yo vea? Claro, es una persona que tiene la intención de promover, como hubo muchos en Vigo, he nombrado alguno antes y hay alguno más, que decir, pues yo quiero promover el jazz, yo quiero promover el teatro, yo quiero, no tengo licencia, pues bueno, pues a qué hora creo que voy a tener gente, pues a las dos de la mañana, pues a las dos de la mañana lo hago, a la una de la mañana, pues a la una de la mañana, pero si le dicen, mira, tienes que acabar a las once, a violar la ley, la violó como a mí me ha dado. Claro, si le dice, eso es un problema. Hay esos decibelios, hasta esta hora y de ahí no te puedes mover. Es que eso ya existe, pero nunca se va, no puedes hacerlo, quieras. Claro, pero esos horarios delimitados y esos límites de ruido ya existen para las otras salas. Ya, pero precisamente lo que se quiere hacer es en salas. Pero lo que no puedes es pasar por encima del, oye, hay unos que cumplimos, pero yo voy a hacer más ruido que ellos. No, hombre. No, tampoco es eso. Nadie habló de eso. Lo que pedimos es una ordenanza, lo que pedimos es unas normas para cumplirlas y que no haya ninguna norma, porque si realmente quieres promover algo, lo vas a hacer como estimes que molestas menos o que te sale más beneficioso o más rentable económicamente. Pero si hay una normativa... No podemos permitir como sector que exista ese razonamiento. Ese razonamiento es completamente igual. Entonces, lo mejor para todos es que haya una normativa, una ordenanza y que los delimiten y que luego, si te mueves de ahí, tú puedes hacerlo a estas horas y con estas condiciones. Ya hay una normativa. Si te sales de ahí, tienes problemas. Ya la hay. A ver, dime yo como Café Bar, si me organizo mañana un... Hay una normativa. Como un monologista. Me viene la policía y me dice, estás dando un espectáculo, no tengo que parar ese espectáculo. Es que es verdad, porque tú eres un Café Bar. Y te la debías de proporcionar al ayuntamiento, si no vas a un aparejador y que te proporcione la normativa acústica y las ordenanzas de mí. Con ese borrador, que creó la xunta ahora, que salió hace poco en prensa, pues sí podría hacerlo. Yo hago escrito... ¿Qué estáis hablando? ¿De una modificación de la ley de espectáculos? No, no, no. Es simplemente... Aprueba un catálogo. Es un anexo. Es decir, la ley de espectáculos no estableció el catálogo. Entonces, se dejó para desarrollo a través de un decreto. Y ahora se emite un catálogo nuevo y se modifica el anexo. ¿Ya existe? Nosotros, como miembro de Clubtura, hemos participado en el desarrollo de ese proyecto de decreto y efectivamente reconoce todas estas cosas. Reconoce que en las actividades de bajo impacto, en un aforo menor de 75 personas, tú puedes, con una declaración responsable, puedes simplemente ser promotor con esas normas, que es no amplificarlo, que no haya un equipo de sonido, porque se entiende que no vas a molestar a los vecinos. Eso existe. Entonces, es una cosa que serán dos, tres, cuatro meses que se tarden a aprobar y una vez que se apruebe se tiene que transponer obligatoriamente a todos los ayuntamientos. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de ver de qué manera se va a traducir eso en el papel y de qué manera lo va a interpretar después medio ambiente y urbanismo. Él sabe que ha habido un consenso, él sabe que el sector... Sí, van a desaparecer, lo siento. Él sabe que el sector ha tenido consenso en esa materia. ¿Qué pasa? Vuelvo a decir, eso se soluciona, pero no puede ser un cajón desastre para hacer todo tipo de conciertos que generan... Entonces, evidentemente, se está incumiendo. Es esto, que haya una norma. Y ahora mismo, ese borrador del que hablábamos, a mí personalmente no me parece mal, me parece perfecto. Lo que tengo un poco de miedo y creo que como yo alguno más de mi sector es que quede en un borrador que nunca llegue a tener fecha de vigencia de ley y que no llegue a salir adelante porque realmente son borradores de que al final se terminan moviendo y terminamos volviendo a quedar como estábamos que es lo que ya pasó alguna vez. Es un proyecto oficial colgado en la web. No es un borrador, sino no lo podrían colgar. A mí me preocuparía más que a pesar de aprobarse los ayuntamientos no se entiendan con los establecimientos a la hora de ejecutar esta ley y digamos que pasen. Eso puede ocurrir. Eso es un riesgo. Eso me preocupa mucho más. Eso puede ocurrir. A mí es lo que tal vez me preocuparía más. Antes lo estabas comentando. Hay determinados ayuntamientos donde han recibido la ley del DOGA y como quien recibe publicidad de la pizzería. La ley tienen que aplicar a los ayuntamientos y además deben de aplicarla correctamente. Preocuparse de leerla, ver, perfilarla y si tienen alguna duda pedir evidentemente a la asunta que la interprete lo que sea pero si la aplican y se preocupan evidentemente pues eso va a ser una realidad y se van a solucionar esos problemas. Evidentemente porque la ley lo que sale es con la intención no de crear más problemas de solucionar los problemas por eso se eliminó lo del tablao se elimina el fraude de ley se elimina el intrusismo se concreta y de hecho se han eliminado algunas categorías que prácticamente se han reducido muchísimo han desaparecido los karaokes hoy en día son muy pocos de hecho el karaoke ya se ha fusionado con el pub evidentemente también es una novedad también desaparecen evidentemente los cibercafés porque prácticamente ya no existen han desaparecido tú puedes tener un cafetín y si quieres tener dos ordenadores pero evidentemente puedes tener wifi pero es totalmente entonces bueno de alguna manera se ha adaptado a la realidad porque la realidad en 15 años ha cambiado totalmente es impresionante ha cambiado totalmente establecimientos que eran muy numerosos han desaparecido totalmente por eso hoy en día se reconduce todo a cuatro categorías y se ha convertirse los jóvenes ha cambiado también claro quizás eso es lo más importante que deberíamos incidir nuestro sector o de la seguridad jurídica de nuestro sector se va a desprender en un futuro la calidad del ocio de esta juventud entonces que existan espectáculos es algo que aumenta esta calidad del ocio no que la disminuye por lo tanto es algo a promover y a preservar es algo que debería estar más quizás en la pelota de cultura que de medio ambiente que de urbanismo porque culturalmente somos un activo bueno pero seguramente sea algo transversal no no me consta que no me consta que a cultura nuestro sector le importa más bien poco por lo menos aquí tal y como nos lo han trasladado por escrito a nuestra asociación es que ellos se encargan de la cultura dentro de sus espacios lo que ocurre en los espacios privados es el asunto de cada uno y que hablen con seguridad ciudadana y eso que te lo respondan por escrito es duro en la consellería de cultura no en la concejalía de cultura y eso es una cosa muy peligrosa y entonces claro yo creo que es algo que se debe promover desde los poderes públicos es decir los espectáculos aumentan la calidad del ocio y por supuesto dan una alternativa a esa juventud a este rollo del botellón que hemos intentado pelear con las zonas acústicamente saturadas y que no ha funcionado en absoluto y que sin embargo nosotros somos una alternativa es un sector que es una alternativa a ese ocio y yo creo que debe haber un entendimiento sí o sí yo creo que debería haber un entendimiento sobre todo pues un poco transversal sí efectivamente tenemos que estar sentados todos en la misma mesa y que y que que seamos capaces de tener un diálogo pero esto es algo político entonces bueno pues de ahí nuestra intención de que se siente todo el mundo en la misma mesa y sean capaces de dialogar entre ellos porque esto cultura esto también es cultura esto es una parte de la cultura y es un acceso a la cultura cuando tienes 17 años y vas a tu primer concierto en una sala pues eso es muy importante preservarlo y promoverlo no solo hacer que exista sino que existan nuevos artistas y que existan nuevos conciertos es que si no si no los chavales bueno pues nada que salgan que vayan al parque y que se lo pasen bien ¿echáis en falta aquí en esta ley algo para controlar el botellón? sí vamos a ver te sigues a decir dinero eso 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 es una cosa mira Jaime eso es una cosa que se propuso ya hace mucho tiempo porque antes de este borrador de esta ley de espectáculos cuando hubo el borrador hubo como 4 o 5 borradores anteriores se habían hecho mil alegaciones se pidió modificar esa ley de consumo de alcohol para menores se pidió modificarla por ejemplo y se prohibió dos cosas por lo menos que se pudiera establecer que se permitiera la entrada de menores entre 16 y 18 años a los establecimientos que no puedan consumir alcohol no quiere decir que no puedan entrar ahora evidentemente en algunos establecimientos para entrar tienen que ir acompañados de un mayor responsable del papá pero no tiene mucho sentido un chaval de 17 años que tengan que llevar al papá a la discoteca y después a las y que vengan a buscarlo después a las 4 de la mañana entonces eso no tiene mucho sentido entonces de alguna manera solucionar ese problema y se pedía añadir eso y se pedía incluso ya no prohibir el botellón porque es una cosa a lo mejor ya muy delicada sino regularlo establecer obligar en todas las zonas establecer zonas donde sí se permite hacer el botellón y además establecer un horario máximo y unas condiciones es decir regularlo evidentemente para que eso sería a lo mejor una manera eficaz sin ir a una prohibición absoluta porque no quería el asunto hablar de prohibición claro pero bueno vale eso en lo que nos puede competir a esto efectivamente yo también lo he echado en falta alguna aunque fuera alguna herramienta a desarrollar en el futuro más adelante que en el momento a lo mejor pues dejase una puerta abierta y ahora os pregunto a vosotros como sector empresarial del sector privado ¿sentís que a lo mejor sois un poco responsables cuando veis que hay cuatro mil chavales en un parque pues en las avenidas en la zona del náutico en Plaza de Estrela etcétera etcétera y vuestros locales a esa hora están vacíos ¿sentís algún tipo de responsabilidad? ¿pensáis algo que estoy haciendo mal para que esos chavales estén ahí pasando frío en el pleno mes de diciembre un sábado por la noche en lugar de estar en mi local resguardados de frío escuchando buena música viendo un buen espectáculo etcétera etcétera sí yo pienso en eso mucho yo pienso en eso mucho porque vivo cerca de una zona así y efectivamente lo que me da la impresión es que no somos capaces de conectar con esa juventud y que cuando lo hacemos estamos llegando tarde entonces conectar con ellos significa tener más actividades dirigidas a ellos y en eso Samuel tiene razón si no somos capaces de conectar con ellos cuando empiezan a salir es que están saliendo en otro sitio están haciendo cosas que se escapan de nuestra planificación y no digo que tengamos que planificarles el ocio digo que debemos ofrecerles alternativas que sean más saludables que ese botellón yo no voy a decir la verdad yo siento pena pero no no me siento responsable porque quiero sí claro porque bueno creo que lo responsable puede ser que yo como empresario puedo asumir que algo estoy haciendo mal para que esos 5.000 chavales estén ahí y yo tenga mi local vacío yo creo que los empresarios son los que más han hecho en este tema porque se han infinidad se han adaptado se han contratado se han hecho actuaciones hay mucha gente innova y sin embargo hay muchos establecimientos que están cerrados y acaban cerrando yo creo que el problema es que la administración pública nos ha dado la espalda evidentemente esto se regula por sanidad evidentemente se regula a espaldas del sector nunca se ha regulado el botellón iban a hacer una ley prohibiendo el consumo de alcohol en vías públicas en España nunca se hizo se prometió en varias ocasiones en algunas comunidades se ha radicado y se ha hecho una ley pero aquí en Galicia nunca se ha hecho evidentemente las administraciones vienen para otro lado y las asociaciones de padres también es un problema hay otros responsables y entonces evidentemente por mucho que ofrezca y por muchos servicios bajando bajando los precios ofreciendo evidentemente mejores espectáculos por mucho que ofrezcas el joven no te viene ese es el problema muchos establecimientos tienen que despedir a los trabajadores y cerrar sus puertas evidentemente hay muchas discotecas que han tenido salas de fiestas que han tenido que cerrar por este motivo igual que locales pequeños pues habrá que hacer lo que decía Marcos habrá que parar el mundo un momento y sentarnos a ver qué están demandando estos chavales estos jóvenes y tratar de facilitar que que puedas hacerlo legalmente a lo mejor incluso desde la privada hacer un desarrollo un proyecto un no sé algo conjunto elaborado y bien desarrollado planteárselo a la administración que parece que no se anima a tener la iniciativa y y bueno de manera conjunta tratar de de sacar adelante pues no sé una alternativa de ocio que sin duda sin duda hace falta sin duda hace falta yo os quiero agradecer a los tres que nos hayáis acompañado hoy en esta mesa de debate que hayáis trasladado vuestros puntos de vista yo he oído cosas muy sensatas la verdad que que yo creo que me han también en parte convencido de que bueno esta ley no sé si es la si vendrá a solucionar la situación en la que estáis los empresarios de las de las discotecas de las de los locales de los locales más pequeños que pretendéis ser ese primer peldaño para los artistas para que puedan empezar a coger su primera experiencia pero desde luego lo que sí es que es un primer paso que yo creo que abre una puerta muy interesante para un futuro que tendremos que construir todos juntos me parece muy positivo que cuenten con con el sector y a ver si es verdad que la próxima vez que nos sentamos en esta mesa podemos hablar de que quedan menos cosas por hacer ¿de acuerdo? eso esperamos Samuel muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y a ustedes desde luego que decirles muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de las pantallas en sus casas y por seguir tan atentos a la actualidad nosotros nos despedimos pero quedan aquí en Televigo ¡Suscríbete al canal!